El mejor de los abrazos para cada uno de ustedes, todo mi cariño, mi agradecimiento por estar tan pendientes de este encuentro que lo hacemos de manera diaria y constante, con el ánimo, con el deseo y con la mejor intención del mundo, que todos vayamos viendo la vida de una manera diferente. Que vivamos diferente, más en paz, más tranquilos, más en estado de felicidad, en estado de conciencia. Todos nos merecemos vivir de esta manera, pero no solamente bastan las buenas intenciones, se requiere el entrenamiento, la preparación, el aprendizaje, la entrega por querer cada día ir mejorando, ir avanzando. Hoy tenemos un encuentro supremamente lindo con una persona que es de la casa nuestra, del corazón nuestro. Una joven mujer italiana, una mujer que desde ha vivido experiencias hermosas y que hoy nos va a contar una nueva. Ella es medium, le sirve a muchas personas, como lo ha hecho con nosotros en este canal en varias oportunidades, para que aquellos que creen, que creen que ese ser amado ya no existe, pues desmienta esa versión y entienda que sigue vivo. Y esa función maravillosa la cumplen los medium. Un medium es una persona que tiene esa capacidad de unir estos dos planos, el plan humano con esa otra dimensión y poder ser portadores de esos mensajes que dan tranquilidad, armonía, paz. Quienes, quienes a veces no lo entienden, es porque seguramente no han pasado por un profundo dolor, pero quienes han vivido una experiencia con un medium profesional, cuando digo profesional, digo yo respetuosa, honesta, como Silvia Mendolayín, pues es realmente maravillosa. Mi querida Silvia, un abrazo, mi cariño y mi gratitud. Gracias por estar con nosotros aquí de nuevo. Un inmenso abrazo. Gracias, Cristian, y gracias a todos los que están aquí acompañándonos hoy. Gracias por darme esa oportunidad de compartir qué es lo que pasó y que me llevó a decidir de ser medium. Yo me sorprendí porque yo no sabía que usted había tenido un encuentro cercano a la muerte. ¿Qué sucedió, mi querida Silvia? Pues yo ya llevaba un par de años, bueno, un año y medio haciendo cursos para ver si podía desarrollar esa habilidad, porque un amigo de mi edad tenía 30 años en el 2019, al principio del 2019, falleció de manera repentina. Y era muy joven y era muy joven y era un amigo muy querido porque yo pasé bastante tiempo con su familia en los Estados Unidos cuando era estudiante de intercambio. Tocábamos juntos, cantábamos juntos, salíamos juntos. Habíamos tenido un accidente tres meses antes y suerte que todo fue bien, nada nos pasó. Y después él me dijo, cuando ya estaba en el otro lado, que esta era la ventana que él tenía para irse en el otro lado. Si yo no hubiera estado en el carro con él aquella noche, él se hubiera ido aquella noche. Entonces, cuando él trascendió, yo empecé a hacerme preguntas existenciales, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo es posible que de repente uno se va y la familia se queda destrozada? No se sabe dónde se va, no se sabe por qué se ha venido. Hay muchas, muchas preguntas y muy pocas respuestas. Y la verdad es que todo lo que tenía con la palabra espíritus me hacía rizar la piel y no lo rechazaba completamente hasta aquel momento. Pero el espiritismo entró en mi vida y yo empecé a hacer cursos, empecé a leer los libros de Chico Javier, de su guía Emanuel, para informarme. Y me di cuenta que había las respuestas, pero no te las enseñan en la escuela, ¿no? Te las tienes que ir a buscar. Y bueno, mi amigo fue para mí la puerta, su fallecimiento que me abrió a este mundo. Y claro, yo no pensaba que eso era algo, la mediunidad era algo que todos podían hacer. Pero de todas maneras quería ver, quería ver, quería aprender qué era la intuición y tal. Bueno, ya llevaba un año y medio haciendo cursos y practicando en círculos mediúmnicos online, o sea, a través de la computadora. Y pasó que conocí a una persona que era testigo de Jehová, que es una conocida, una amiga. Y nada, ella me hablaba de la Biblia y me hablaba de que Satanás está en todos los lugares. Y bueno, se sabe qué es lo que dicen los testigos de Jehová, las personas dogmáticas en general. Claro, yo en ese momento estaba en búsqueda y estaba muy frágil y no había tenido ningún tipo de experiencia fuerte que me daba la certeza que sí había algo después, ¿no? Había tenido experiencias personales, pero no muy concretas. Entonces, lo que pasó fue una crisis personal muy profunda que me vio perder mi fe y se metió la duda en mí, ¿no? En mi corazón. Y si lo que estoy haciendo no es algo que le gusta a Dios. Y si tiene razón esa amiga, ¿cómo puedo saberlo? Cuando me leí la Biblia entera en un año más de una vez y habían contradicciones, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Bueno, lo que hice, Cristian, fue cancelar todas las citas que yo tenía. Durante tres meses yo cancelé todas mis citas y lloraba, lloraba cada día, lloraba a Dios y pedía a Dios, prepárame, prepárame para saber si esto es cierto o no. Porque lo último que yo quiero hacer es hacer algo que no le gusta a Dios. Lo último que yo quiero hacer es darle a una mamá que perdió a su hijo la ilusión que su hijo sigue viviendo cuando no es así, ¿no? Podría hacer otra cosa. Yo le dije a Dios, si tú me dices que eso no es cierto, no pasa nada. Yo voy a hacer otra cosa, ¿no? Dejo todo eso a un lado, no me importa nada. Lo que me importa es hacer tu voluntad. Bueno, mi marido sabía qué hacer conmigo y yo tirada en el suelo pidiendo a Dios de prepararme, de prepararme a saber la verdad. Si era, no, que tenía que saberlo. Pero si era así, que también necesitaba saberlo directamente de Dios. Porque cada uno tiene su opinión, ¿no? Lo vemos en los comentarios que la gente dice de todo sobre los medios, ¿no? Porque hay medios que hacen eso con diferentes intenciones. Entonces lo entiendo perfectamente. Pero yo sabía mi intención. Yo sabía que lo que quería hacer era algo bueno con eso. Y al mismo tiempo que necesitaba, necesitaba práctica, necesitaba tiempo. Porque para mí no es que yo nací con el don, ¿no? Como muchas personas. Bueno, llegó el día. Llegó el día de, yo no la llamo experiencia pre-muerte porque en realidad yo había muerto. No pasé a través del túnel, no vi la luz. Yo después de hacer una sesión de respiración, en inglés se llama breath work, significa trabajo de respiración. Eran 50 minutos de respiración, de diferentes tipos de respiraciones guiadas. Por un muchacho en inglés. Y nada, no podía dormir aquella noche. Porque claro, cuando respiras tanto, tienes tanta energía y no podía dormir. Por fin, cuando me duermo, me despierto de nuevo, pero me encuentro en otro lugar. Me encuentro en un lugar donde no sé qué día es, no sé dónde estoy. Estoy completamente consciente, pero más consciente de lo que estoy ahora. Esta era realidad. Es un lugar más real de este lugar. Completamente conectada con mi intuición. O sea, yo sabía las cosas. Tenía una pregunta, por ejemplo, quiero salir para ver dónde estoy. Y sabía, no, tienes que esperar. Espera. Ok, espero. Nadie me tenía que decir las cosas. Ya las sentía. Tenía como esta conexión profunda. Llegó el momento en que me llamaron, me dijeron, Silvia, ¿puedes salir? Yo dije, voy a ver dónde estoy. Déjame bajar esta escalera, salir afuera, para ver si reconozco este lugar. Y cuando bajé las escaleras, estaba escuchando las voces de unos niños que estaban subiendo la escalera. Y cuando los miro, que me están saludando, cuando los miro, digo, ¿quiénes son? Y reconozco dos de ellos. Porque había tenido sesiones de práctica con sus mamás. Aquí. Entonces, cuando los veo y los reconozco, en vez de ser feliz o, bueno, de ser alegre, por haber entendido que estaba en el otro lado, me di cuenta que estaba muerta aquí. Que todas las personas que yo tenía aquí de mi familia pensaban que yo había muerto. Entonces, me desesperé. Ni siquiera los saludé. Yo corrí bajo de la escalera y empecé a gritar. Y dije, ayúdenme, ayúdenme. Y en mi cabeza, todo lo que yo estaba pensando era solo, quiero dejarles saber a mi mamá que estoy viva. Porque no sé cuánto tiempo he pasado aquí. No sé cómo pasó. No sé qué es lo que pasó. No sé cómo llegué. No sé cómo hoy está. Ah, necesito dejarles saber que estoy viva, más que viva. Y apareció esa mujer, que me imagino sea mi espíritu guía, o lo que llamamos nosotros espíritu guía o espíritu amigo. Y me confortó, me dijo de tranquilizarme, que iba a poder hacer todo lo que quería hacer, pero que necesitaba tranquilizarme. Que esta actitud no me iba a ayudar. Imagínate, uno se imagina después de un año y medio de estudiar espiritismo y de saber de chico y tal. Uno sea más centrado cuando va en el otro lado. Claro, sobre todo eso es pasar de la teoría a la experiencia, ¿no? Pasar de lo que yo he leído en el libro a empezar a experimentarlo. Pero empezar a darme cuenta de lo que está sucediendo, de cómo... Porque aquí estamos teniendo grandes aprendizajes, porque estamos hablando con una medio, con una persona que permanentemente está en contacto con esos seres trascendidos, trayendo sus mensajes, de cómo se siente el que queda en el plano humano y cómo lo ve la persona que ha trascendido cuando se da cuenta del suceso. Es maravilloso. Sí, para mí fue un shock. No es que yo estaba enferma. Todavía no sé qué es lo que me pasó, porque no estaba en un hospital, con un ambiente donde había médicos que podían decirme, has tenido un paro cardíaco. Pero lo que yo sé es que yo estaba en el otro lado y estaba consciente de cada instante, de todos mis pensamientos. Y la verdad es que, Cristian, yo me arrepentí mucho en ese momento porque me di cuenta que hubiera podido hacer más. Yo dije, ¿qué es lo que hice en mi vida? En todos esos años, yo lo único que hice fue buscar ser amada, buscar ser querida, buscar la aprobación de los demás, buscar de ser alguien que le gusta a los demás en vez de ser yo misma, ¿no? Me autosaboteaba, me juzgaba tanto y en vez hubiera podido darme una oportunidad, ¿no? En vez de enfocarme en las personas que dejan comentarios feos, ofensas y tal, hubiera podido enfocarme en lo bueno, en el bien, en la sanación que lo que yo estaba haciendo estaba dejando en las personas y en mí. Entonces, la verdad es que me arrepentí mucho porque me di cuenta que si hubiera sabido, eso es lo que seguía diciéndome, si hubiera sabido que eso era real, hubiera hecho más para ayudar a las personas a también conocer que eso sí es real. También ponerse en contacto y buscar. Porque ahora yo estaba en el otro lado y estaba pensando, necesito encontrar un medio que hable italiano, que conecte con mi mamá de alguna manera. Yo tengo que escoger las cosas que van a ser evidencia, el mensaje que quiero darle a mi mamá y tengo que esperar que mi madre la escuche, ¿no? Entonces, yo me estaba preocupando de cómo encontrar todo eso y esa mujer a mi lado me decía, lo vas a lograr, pero necesitas calmarte. Y yo no me calmaba. La verdad es que yo no me calmaba. Y bueno, lo que pasó fue que cuando por fin me calmé, también fui al baño en ese momento, ¿no? En ese momento fui al baño. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que tú dices que en el mundo espiritual se come, se va al baño, uno se hace tatuaje? Porque nos imaginamos que el mundo espiritual sea algo invisible, ¿no? Que no existe. Pero en realidad con esas ahí te das cuenta que es mucho más real. Entonces, claro, hay diferentes niveles, ¿no? Como aquí hay una persona que hace yoga desde hace años, igual no necesita comer mucho o hay personas que ni siquiera comen, ¿no? Hay muchos niveles aquí en esa tierra, entonces, en el más allá también. Pero yo fui al baño y cuando salí vi una persona que es André Luis. Y no tenía que decirle, simplemente le hice así, dije, Dios mío. Y todos, miraba a todos y estaban todos ocupados haciendo cosas. Bueno, para las personas que están conectadas con nosotros, seguramente André Luis no significa gran cosa, pero podemos explicarle quién fue André Luis. Entonces, André Luis fue un médico brasileño que tuvo una conexión espiritual muy grande con Chico Javier. Y el libro de Nuestro Hogar, que ha sido un manual para todos aquellos que estamos aprendiendo del mundo espiritual, pues ha sido maravilloso y es canalizado a través de André Luis. Entonces, claro, eso es como que lo voy a colocar en el plano humano. Me voy a bajar de la dimensión espiritual a la dimensión humana. Es como que uno se encuentra con Andrea Bocelli. Uno dice, ¡guau! ¿Qué le digo? Claro, qué maravilla. Es un encuentro hermoso. Pero para mí era, la verdad, no fue tan hermoso en ese momento porque yo no estaba preparada. Yo no quería estar allí. Yo dije, si hubiera sabido, si hubiera seguido. Y bueno, al final lo miré, hice así y seguí. Y hubo una interacción entre ese espíritu guía y otro muchacho que se reía como que veía que yo no estaba a gusto allí, ¿no? Se reía, pero no es que era una risa mala. Era simplemente, sabía que a mucha gente igual le pasa que están en ese estado de shock al principio. Y bueno, la muchacha me dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo pensé un momento y dije, quiero una computadora porque quiero escribir todo lo que está pasando aquí y alguien antes o después va a canalizar el libro o lo que sea que yo voy a escribir. Entonces me digo, ok. Y de repente apareció una mujer. Eso es muy sagrado para mí. Lo que estoy contando es muy sagrado para mí porque la verdad es que es la primera vez que lo cuento. Lo conté en mi canal de YouTube de manera más, explicando más. Pero entiendo que para los que no han vivido eso, puede ser un poco raro escuchar eso. Pero yo lo he vivido, entonces yo sé de qué estoy hablando. Apareció esa mujer de la nada. Para mí era de la nada. Y apareció con una mochila y una computadora adentro, que era la misma que yo tenía en aquel momento en la tierra, con unos auriculares. Y me dijo, son 19. Y yo, 19 euros o dólares o qué. Y cómo voy a pagar. Dice, cómo voy a poder pagar. Y cuando me hice esa pregunta, mi mano se fue a mi cabeza y sentí que algo dejó mi cuerpo y pagó. Entonces yo apague esa computadora. La mujer desapareció. Yo me quedé con esa muchacha. Cogí la mochila, esperándome que no iba a pesar nada. Porque estamos en un mundo espiritual, entonces no pesa nada. Pero sí pesaba. Y me la puse en mis hombros y fuimos en una área de este lugar, que era como si fuera una biblioteca. Sí, una biblioteca donde había personas que estaban estudiando y tal. Y yo pensé, quiero ver qué es lo que están haciendo todas esas personas que están sentadas. Yo quiero ver porque lo voy a escribir todo. Entonces la mujer, sin que yo dijera nada en altavoz, escuchó mi pensamiento y me dijo, vamos a dar una vuelta. Así que puedes ver qué es lo que están haciendo. Yo dije, yes. Y fui a ver. Y la primera persona, la verdad es que no tengo idea de lo que estaba haciendo. Porque tenía un cuaderno donde estaba estudiando, parecían códigos binarios, 1100. Y después la segunda persona estaba estudiando un idioma que yo no conocía. La tercera era un niño, un chico como de 7, 8 años que estaba utilizando una pantalla como holográfica. Ni siquiera sé cómo describirlo. Entonces la verdad es que me frustré aún más. Porque dije, Jolines, yo quería escribir qué es lo que estaba pasando. Pero qué es lo que voy a escribir si yo ni siquiera sé qué es lo que están haciendo. Entonces me frustré mucho. Empecé a llorar de nuevo. Me iba a confortarme de nuevo. Por fin nos sentamos en una mesa y siento la presencia de mi abuela, la mamá de mi mamá, atrás de mí. Antes de eso necesito decir que el perrito que mi mamá tenía antes que yo naciera también vino a saludarme. Pobrecita, yo la eché a un lado porque dije, yo no tengo tiempo para ti ahora. Necesito enfocarme en buscar la manera de llegar a conectar con mi mamá. Bueno, entonces por fin siento a mi abuela y la verdad es que ella quería hablarme y yo no estaba lista para saber que de verdad ya no había vuelta atrás. Entonces le dije a ella de perdonarme, pero no quería, no quería hablar con ella en ese momento. Cuando abrí la computadora y abrí un documento para empezar a escribir, me puse así, no puede ser, no, no puede ser. Yo necesito regresar, necesito seguir practicando, yo necesito dar a las personas esta esperanza. Ayúdame Dios, por favor, empecé a orar, empecé a orar y de repente me despierto tirando una respiración como cuando sales del agua después de tanto tiempo. Con todas las lágrimas y mi esposo se despierta y me dice, ¿qué pasó? Y yo estaba llorando, pero de este llanto profundo, no hay una manera de explicarlo. Y le digo de coger en el teléfono las notas vocales para poder grabar lo que iba a contarle. Entonces yo tengo la grabación, es en inglés, de toda esta experiencia. Y yo conté ahora un trocito de esa experiencia, pero yo viví cada instante de esta experiencia. Y claro, cuando yo regresé, me sentía tan agradecida de haber tenido otra oportunidad. Y al mismo tiempo sabía que sí, yo podía hacer ese trabajo de ser puente entre los dos mundos. Le daba la tranquilidad, Silvia, la tranquilidad de saber que esa misión de vida de ser medio, usted misma acaba de experimentarlo, de entender que nadie muere. Porque es que cuando hablamos de esto, yo hago mucho énfasis porque estamos en una época del año muy difícil para algunos, para muchas personas. Difícil porque sienten que viene la Navidad, viene el 24, vamos a compartir el árbol, bueno, todas las cosas que se puedan vivir culturalmente en cada país. Y va a haber la sensación en el corazón de algunas personas que dicen es que este año ya no está. Pues claro que está. Y está más vivo que antes. Salir de ese estado de ignorancia, de ese velo que nos ha acompañado durante tanto tiempo, siento yo que es tan importante. Y usted que es medio, usted misma lo experimentó. Ya no solamente canaliza como lo hace hoy, de una manera muy honesta y maravillosa, sino que vive la experiencia. O sea, en otras palabras, necesitaba probarlo, pruébelo, ahora regrese a hacer su trabajo. Exactamente, sí, yo soy un poco como San Tomaso, que necesita probarlo para saber que es verdad. Y la verdad es que mucha gente dice, no hay que, Dios no tiene que dar explicaciones, alguien me dijo hace unos días. Yo digo, no, la verdad es que Dios sí da explicaciones, pero necesitamos prepararnos. Porque yo no tenía ni idea que yo me iba a sentir así, teniendo esa experiencia. La gente me dice, qué bonita esa experiencia. No, para mí fue traumatizante, ¿no? En ese momento, vivir esto y saber que ahora que sí tenía la oportunidad, la posibilidad y el permiso de hacerlo, ahora sí iba a ser una responsabilidad. Porque regresar con eso no significa que, bueno, de repente eres la medio mejor del mundo. Significa que todavía tienes que hacer tu trabajo personal. Tienes que tomarte esta responsabilidad y tienes que siempre estar allí cuando los espíritus se necesitan. Y entendí que son ellos los que quieren demostrar que ellos siguen vivos. Claro. ¿Cómo le sucedió a usted? Ellos tienen interés y ellos se frustran mucho cuando hay personas que igual son mediums, ¿no? Por eso me hicieron sentir toda esa frustración, ¿no? Que yo igual en muchas sesiones tenía dudas de mí misma, ¿no? Y, bueno, todas estas inseguridades que tenía que procesar. Pero los espíritus estaban allí, estaban buscando darme la información. Y yo dudando de mí, ellos se frustraban porque yo es como que estaba bloqueando el canal, ¿no? Entonces, ahora es que estoy de verdad confío 150%. Se confió más en los espíritus que en las personas delante de mí porque a veces igual dicen no, no entiendo. Pero es porque están pasando a través de un duelo, no se recuerdan. O están hablando, los espíritus están hablando de algo que va a pasar en el futuro. Entonces, todavía las personas no lo saben porque ellos son los que tienen el mapa. Como Google Maps tienen el mapa y saben lo que va a pasar. Nosotros solo tenemos la carretera delante de nosotros y estamos conduciendo. Entonces, no sabemos, no tenemos el mapa como lo tienen ellos. Pero esa fue la experiencia que me hizo decir, ahora no necesito que nadie me diga, sí, tú puedes, sí, tú no puedes. Porque ahora sé que adentro de mí es donde voy a encontrar todas las respuestas. En mi propia conexión con lo divino es donde voy a encontrar todas las respuestas. Y sé que lo que importa es mi intención y que lo único que tengo que hacer es elevar mi intención, limpiar mi intención, seguir estudiando, seguir practicando y ya. Porque ellos sí están, siempre van a estar, cada vez que necesitan dar un mensaje urgente, siempre van a estar. Y lo que yo hago, honestamente, Cristian, es la puntita del iceberg comparado a lo que es posible. Por lo que, cuando se trata de mediunidad, de conexión con el mundo espiritual, lo que yo hago es el 0.001% de lo que es posible. Pero es útil todavía, ¿no? Nos están preparando para más. Nos están preparando para más. Yo siempre digo que no tenemos conexión con el mundo espiritual porque necesitamos prepararnos. Porque a veces saber que somos eternos, que la vida sí es eterna, te hace preguntar preguntas que igual antes no te preguntabas. Y eso es duro para algunas personas porque hay que hacer una limpieza total de las intenciones, de las prioridades, del propósito de vida. Entonces no es fácil aceptar que sí somos eternos. Y mi amiga testigo de Jehová me dice, no, vamos a dormir. Y yo le digo, pero imagínate si descubres que en realidad no estás durmiendo y quieres mandarle un mensaje. ¿No te gustaría mandarle un mensaje? ¿Y sabía lo que me dijo? Me dijo, no, porque yo prefiero no saber que mis seres queridos están sufriendo por mi muerte. Entonces digo, wow, egoísta. No, y está bien, y está bien, sirve a cada uno con sus creencias. Yo respeto mucho a todo el mundo porque ese mismo respeto que yo doy es el que espero que las personas den. Cuando uno dice, yo no creo, está bien. Es que mi religión dice, está bien, cada uno vive su propio proceso. Lo único que es cierto y que creo yo que empieza a vivirse es cuando en algún momento de la vida nos enfrentamos a un dolor tan profundo. Por eso ahí la crítica pasa a un segundo plano. Claro. Y es lo siguiente. Una persona ha perdido, ha trascendido un ser querido. Tiene un ser querido que trascendió y está en un profundo dolor. Independientemente de la religión, independientemente de la creencia, independientemente de todo, siempre se van a hacer preguntas. Y las preguntas es, ¿y dónde está? ¿y dónde estará? Porque la creencia, el dolor rompe la creencia, Silvia, no sé, eso siento yo. El dolor rompe la creencia y cuando se rompe la creencia tengo la apertura. Y cuando tengo la apertura y estoy ante un medio, como ahora voy a aprovechar, bueno, en unos minutos lo voy a decir ahora. Estamos ante un medio y yo recibo un mensaje, Silvia, de esos que el medio no tiene idea que está transmitiendo. Cuando le dan detalle de un momento vivido, de un momento que aconteció, de un suceso, y la persona dice, ¿y usted cómo hace para saber eso? No, es que no soy, el medio no lo sabe. El medio no es un medio. El teléfono no sabe qué vamos a hablar usted y yo. El teléfono es un teléfono. Entender eso es algo importante. Porque cuando recibo ese mensaje, entonces yo digo, ¿cómo así? O sea que sí es cierto. Claro que es cierto. Romper esa creencia es fundamental para poder tener paz, Silvia. Creo que el mundo sería diferente donde ese estado de sufrimiento. Ahora, eso implica otras cosas también que las hablaremos luego. Pero es empezar a entender que ese mundo está ahí y que ellos están no solamente mejor que nosotros, sino mucho más tranquilos. Y siempre buscando, como dije antes, de demostrar que en realidad sí existen. Sí. Es algo que ellos siempre quieren hacer porque saben que se mudaron. Imagínate si en vez de decir, se ha muerto, te dicen, se mudó. No, sí, claro, lo extrañas a nivel físico, pero descubres que hay un WhatsApp, así lo llamo yo, el WhatsApp con el mundo espiritual. Requiere un autoconocimiento. Y yo estoy todavía en ese proceso de autoconocerme. Pero ya sé utilizar un poquito el WhatsApp, la aplicación. Sé cómo reconocer cuando hay un espíritu a mi alrededor. Sé qué es lo que me está haciendo sentir. Igual no sé por qué me lo está haciendo sentir, pero sé qué me lo está haciendo sentir. Y las personas que tienen sus seres queridos en el mundo espiritual tienen ya WhatsApp, la aplicación de WhatsApp ya instalada. Solo necesitan abrirla y se abre, como lo habíamos visto en la última entrevista donde hice la presentación, haciendo diferentes pruebas, experimentos con meditaciones guiadas, meditaciones en silencio, llevando la meditación en las acciones diarias, presencia en la acción diaria. Es así que desarrollamos esta conexión que tenemos con el mundo sutil y también abriéndonos a la posibilidad. Y si fuera posible, a ver, simplemente si fuera posible, qué es lo que podría pasar. ¿Cómo se comunicarían los que están en el otro lado, no? De una manera muy sutil. No siempre dicen, hola, me llamo, soy yo, mira. Es mucho más sutil. Por eso que requiere un silencio interior profundo, porque es allí donde ellos se comunican, en el espacio que se crea entre los pensamientos. Bueno, les tengo una noticia. Bueno, yo estoy aquí llamando a Vladimir, que es la persona que me asiste en mi trabajo, para que esté muy pendiente y me acompañe en algo que vamos a hacer ahora. Porque un regalo que nos quiere hacer Silvia Amendolayín es que se van a hacer unas canalizaciones hoy, aquí, en este momento. No las anunciamos, porque queríamos que fuera algo, un regalo hermoso de paz y de amor y de tranquilidad. No solamente para quienes salgan elegidos ahora, sino para todos los que están viendo. Yo sé que todos quisieron recibir mensajes, yo sé que todos van a experimentar diferentes momentos, pero el regalo es para todos. El regalo es para todos, porque si tenemos un ser que ha trascendido y si todavía no lo tiene recientemente, le tengo una noticia, lo va a tener. Igual que yo, igual que Silvia, igual que todos, todos vamos a vivir la misma experiencia. Quisiéramos que no fuera así, claro, humanamente quisiéramos que no fuera así, pero cuando vamos entendiendo el mundo espiritual, Silvia, vamos entendiendo que la muerte no es un castigo, sino al contrario, termina siendo un regalo. Un regalo, la muerte es la oportunidad de ver realmente lo que hay en el más allá y darnos cuenta que allá no hay el dolor que aquí sentimos, que estamos en un plano diferente, donde vemos la vida de una manera completamente distinta. Bueno, entonces, ya estaba esperando, ya tenemos mil personas conectadas con nosotros en este momento. Las personas que quieran, ofrezco disculpas de antemano, quisiéramos que fueran todas, pero no van a poder ser todas. ¿Quiénes? No tengo ni idea. ¿Quiénes van a ser elegidos aquí? Lo que nos diga el corazón, creo que Silvia está pudiendo leer los mensajes allá también, ¿cierto? Yo leo los comentarios que dejan, creo, en YouTube, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, las personas que quieran participar, escriban en el chat, ya vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Gloria Mendoza, necesito saber cómo está mi esposo. Fue una de las primeras personas que escribió. Gloria, aquí vamos a pedirles a todos ustedes que tengamos un poquito de paciencia y de tranquilidad. Vamos aquí a mirar. Gloria, a ver, Gloria, para las personas que están conectadas. Mientras yo... Sí, escriban, por favor, a este WhatsApp, no Telegram, sino WhatsApp, voy a retirarlo y voy a corregirlo, para que las personas puedan decir que yo quiero participar y vamos a mirar la fortuna o la vida o todo hoy, cómo puede hacerse. Me decían, Silvia, quería decir algo. Quiero decir que hay ya alguien aquí, no sé si será para la persona que llegará, pero hay alguien aquí que tiene un mensaje muy urgente. Y quería decir dos cosas, porque vi una pregunta sobre cómo saber si tienes el don. Esto, más que un don, es una habilidad que requiere mucho tiempo, mucha entrega, mucho estudio, mucha disciplina y una constante elevación de la intención. O sea, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Por qué es importante para ti hacer eso? Yo desde cuando vi el impacto que tuvo mi primera conexión, fue ahí que dije, ok, aquí hay algo muy poderoso. Los espíritus son cirujanos del alma y si yo aprendo a rendirme a ellos, algo muy maravilloso puede pasar. A veces soy más capaz de rendirme que otras veces, pero lo que importa es que los que eligen este camino, porque es un camino que eliges, decidan hacerlo con un corazón genuino y con deseo de hacer que eso sea un trabajo de toda la eternidad. No es de tres años, cinco años, es un trabajo de toda la eternidad. Y otra cosa que quería decir, dado que tú has dicho que las personas que están en el otro lado están más felices, más contentas. Ellos quieren que sepamos que ellos están bien y están mejor y a veces se preocupan porque nosotros no estamos bien. Entonces la gente me dice, pero si yo lo lloro, si yo lo extraño, si yo me siento así, lo estoy teniendo aquí, lo estoy atando aquí. No es que los atamos, pero ellos reciben estas vibraciones. Entonces es mejor mandarles vibraciones de amor, pedirle déjame saber qué estás haciendo, mándame un mensaje para dejarme saber que estás bien. No solamente dejarles saber cuánto los extrañamos o cuánto queremos que estén aquí con nosotros o que nos sentimos abandonados y todas esas cosas. Quiero decirlo porque ellos tienen la oportunidad de venir a visitarnos, pero es mejor que nos visiten para acompañarnos y celebrar con nosotros y no solo para confortarnos cuando estamos muy mal. De nuevo, si pensamos que ellos en realidad simplemente se mudaron, ya vamos a tener un sentimiento diferente de si pensamos que murieron. Hay alguien aquí, Cristian, que trascendió por sobredosis porque me estaba mostrando, no sé cómo se llama en español, la espumita que sale de la boca cuando alguien... Sí, como lavabasa, como algo así, como lavaba. Es un hombre. Hay ese hombre aquí, no sé si alguien lo puede coger y me da... Siento que tenía ese problema de adicción a sustancias. Y también me muestra botellas de alcohol, me muestra pastillas. Entonces sé que había muchas cosas de ese tipo. Miro en el chat para ver si hay alguien que conecta. Y me da un nombre que suena como Emma o Emmanuel. Hay una conexión con ese nombre. Voy a hacer algo, Silvia. Bueno, algo está sucediendo aquí con la conexión con mi equipo de trabajo. Pero lo que voy a hacer es que voy a colocar en pantalla. En pantalla el link, lo voy a colocar en el chat, perdón. El link con el cual se pueden conectar. Por favor, quienes están escuchando, escuchen con atención esto que les voy a decir ahora. Voy a colocar el link en pantalla para que la persona elegida se conecte. No se conecten si no ha sido elegido porque nos va a congestionar el chat. Y entonces al congestionarlo no vamos a poder hacerlo. Les pido el favor solamente, le coloco el link para la persona que salga elegida. La persona elegida va allá. ¿Qué sucede si se congestiona el chat? Es que me toca eliminarlos y bloquearlos y no van a poder participar porque el sistema no me lo permite aquí que queda completamente congestionado. Lo digo con mucho amor porque la idea es que podamos todos, las personas que están queriendo estar con nosotros, puedan hacerlo. Ahí les estoy colocando el link, el link para la persona que salga elegida. Ya tenemos una persona aquí con nosotros que es Oscar Moreno. Oscar, ¿nos escucha? Voy a colocarlo aquí en pantalla para que Oscar le agradezco mucho. Si puede dejar su teléfono quieto, Oscar, y que pueda estar en un lugar tranquilo, si puede estar, si está, donde pueda realmente estar en tranquilidad. Vamos a mirar si intentamos hacerlo con él y si no, vamos a darle paso a otra persona. Vamos a intentar con Oscar, mi querida Silvia, que ya está aquí con nosotros. Hola, Oscar, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, bienvenido, Oscar. Sí, la escuchamos muy bien. Bienvenido, un gran abrazo. Y lo dejo con Silvia Amendolagin, una mujer maravillosa, con un corazón muy lindo. Por eso me encanta que esté con nosotros siempre aquí en el canal. Hola, Oscar, ¿me escuchas? Vale, muchas gracias. Hola, Silvia. Sí. Perfecto. Bien. No sé si soy yo, pero yo te escucho un poco. No, es que él está en movimiento. Él está en movimiento y parece que tiene dificultad, claro, al momento de tener movimiento. Bueno, muy bien, vamos, ya tienen ustedes el link. Vamos a mirar aquí. Bueno, hoy hay que tener tranquilidad. A todos ustedes les pido eso, que tengamos la tranquilidad, pero vamos a vivir un momento lindo. Mónica Álvarez. Mónica Álvarez. Mónica, por favor, conéctese el link. Todos ustedes en el chat ya tienen el link. Lo he colocado una vez y vamos a colocarlo una segunda vez para que ustedes lo tengan a la mano y puedan ustedes recibir el mensaje que hoy hay para ustedes. Entonces, atrás de todo el trabajo que está haciendo Cristian, hay mucho trabajo, mucho trabajo de organización. Entonces, estoy leyendo aquí un comentario que dice que es mala organización. A ver. Ok. Lo hacemos con gran amor y entregamos lo mejor que tenemos para entregar. Y cada uno, lo digo respetuosamente, lo recibe y lo entiende como lo quiere entender. Estamos tratando de hacerlo de la mejor forma, con mucho cariño. Pero, si no lo recibe así, también lo acepto. No hay ningún problema. Cristian, esta experiencia que yo tuve me enseñó a hacer sin filtros. Antes tenía demasiados filtros. Ahora, por eso que a los hijos les gustó mucho, porque yo soy hija y trato a todos como si fuera mi mamá. Sí. Ay, está bien. Yo entiendo. En la vida uno va entendiendo que cada uno da lo que tiene. Si hay amor para dar, se entrega. Y si lo que hay es ingratitud, también se entrega. Y está bien. No hay ningún problema. Mónica Álvarez. Mónica Álvarez. La estamos esperando por aquí. Mónica Álvarez. Bueno, aquí está Oscar de nuevo. Intentamos con Oscar, Silvia. ¿Qué opina? A ver, a ver. Yo la verdad es que... Es que lo veo en mucho movimiento. Yo necesito que todos se queden con las orejas abiertas, porque la verdad es que tú me puedes poner cualquier persona, pero será el espíritu que necesita, que tiene el mensaje más urgente, el que va a conectarse. Ok. Vamos aquí a... Y de todas maneras, tenemos una sesión grupal gratuita el próximo viernes con Liliana. Entonces, los que no pueden hoy van a poder venir en esa sesión gratuita de grupo en caso. Ok. Aquí está Evelyn, mi querida Silvia. Evelyn, ¿nos escucha? Bueno, aunque no haya sido llamada a Evelyn, pero bueno, vamos a dar paso para que iniciemos. Las personas que voy llamando ahorita, para que estén muy pendientes, vamos a colocar a Evelyn aquí en pantalla. Hola, Evelyn. Hola, ¿qué tal? Un abrazo. Un abrazo enorme. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy emocionada. Ah, sí, yo igual, yo igual. Gracias por estar aquí. Mira, yo voy a empezar con la persona que está aquí, ¿ok? Y tú me dejas saber si es alguien que tú conoces. Hay dos personas. Entonces, a ver quién de las dos es para ti. Una es alguien que me hace sentir lo que es mi símbolo por trascender por su propia voluntad. Hay alguien que tú conoces que se quitó la vida, que intentó quitarse la vida. Sí, mi papá. Tu padre. Ok. También llega con una mujer, pero siento que esa sería conectada con él. Podría ser su madre. Ok, llegan juntos. La mamá de él también falleció. Ok. Vale. Entonces, ellos llegan juntos. No sé si te esperabas tu padre hoy, pero él es el primero que llega. Ok. Sí. Ok. Siento que lo que él quiere decir, principalmente, y después, yo usualmente empiezo con evidencia y le pido de llevar un poco más de evidencia antes de ir al mensaje, pero me está dando mensaje en este momento. Entonces, eso es lo que te voy a ofrecer. Me hace sentir que a él le hubiera gustado estar más presente. Por eso que viene primero para dejarte saber que todo lo que, todo el tiempo que él no pasó contigo, lo está pasando contigo desde el otro lado. Y junto a ellos hay un niño pequeño. Ok. Hay un niño pequeño. Hay alguien. ¿Tú tienes una hija? Tengo dos hijos. Ok. Una niña y un niño. Ok. Me hace sentir que eso podría ser, esta alma que él tiene aquí con él, podría ser el, como un niño que tu hija perdió. Me hace sentir que es un alma que no llegó aquí. ¿No? Un embarazo que se terminó. No, tengo dos, un hermano y una hermana que perdieron un niño en gestación. Serían sobrinos míos. Sobrinos. Ok, ok. Ok, vale, ok. Pues estas almas que no llegaron, ese es el mensaje, están con tu padre. Y es como que tu padre tiene la oportunidad de hacer lo mejor con ellos. Ok, de dar a ellos lo que no pudo dar a sus propios hijos. Pero me hace sentir, él se alejó o trascendió cuando ustedes eran muy jóvenes, porque me hace sentir como, me da la palabra abandono, como si él los abandonó. Sí, hubo una separación del matrimonio con mi mamá y él se distanció mucho. Al final de su vida, pues hubo ciertos acercamientos, hubo un perdón, yo siento que hubo un perdón, pero siento que el día que él, este, él finalmente dejó este plano un día domingo a las cinco de la mañana, pero él tuvo un accidente cerebral amanecer miércoles de esa misma semana. Y yo sentí que ese fue el momento en el que él se fue, porque yo, yo sentí como que algo se desprendió y lo lloré mucho a él. No hay tanta información porque si no se mete, se mete mi mente y necesito, necesito dejarte saber qué, qué es lo que tu padre vino a decir hoy. Tu padre vino a decir que él está con su madre. Siento que todo lo que, todo lo que pasó aquí en esa vida terrenal tiene que ver con el hecho que él no tenía una buena relación con su madre aquí. Sí. Ellos cuando llegan, he notado que llegan y han hecho como unos exámenes psicológicos y han entendido el porqué de las cosas que hicieron aquí o que pasaron aquí. Entonces, por eso que llega con ella para dejarte saber que se aclararon, que ya las cosas están bien, que estas almas están con él. Y hay una R que me dan, hay un Ronaldo o un Ronnie o un Renato. Ok, eso podría ser alguien más que se está metiendo. Déjame terminar con tu padre antes de seguir. Ok, es interesante porque me hace sentir como que entre todo él se alejó porque es como que sentía que él iba a ser más, más un peso que un apoyo. Y ahora él puede ser el padre que no pudo ser desde el otro lado. Pero yo lo veo sorriente, lo veo en forma, lo veo con unos bigotes. Joven tenía bigote. Color marrón claro. Tiene todavía esos bigotes, se ve joven. Entonces, igual ha regresado a una edad en donde él estaba bien, se sentía mejor. Ok, no sé si tú te esperabas conectar con él hoy, pero él y tu abuela llegaron muy fuertes. Yo hace días, es que hace días que yo la veo, usted que sale en el canal de Cristian, y yo siempre sentí un deseo. La vez pasada que hicieron como un sorteo o algo así, yo intenté. Y yo dije, señor, si a mi Dios, yo le dije, si tú quieres, por favor, dame la oportunidad. Y ahorita estaba navegando un ratito cuando veo el link, y digo yo, ay, no puede ser. Lo vi pasar, y vuelvo otra vez, y me vuelve a salir, y digo yo, no puede ser. Entonces, le di por probar, y así, el entrar tan fácil, pues sí me dio como una señal de qué es con él. Yo le dije dos cosas antes de irse, porque viene muy rápido, porque hay muchas personas aquí. Dos cosas que decirte que jamás te dijo, y me hace sentir un nudo en la garganta cuando te digo esas cosas. La primera es que si te quiso, si te quiso, tú eres como su muñeca, me dice. Tú eres para él, muñeca. Y ha podido ver todo el dolor que causó, y causaron sus acciones. Y por eso que desde el otro lado está buscando la manera de abrir puertas, sobre todo para tus hijos, porque tus hijos son para él algo muy precioso. Los está conociendo, me hace sentir que está pasando tiempo con ellos también. Y también quiere decirte que lo hiciste bien. ¿Qué quiere decir? Ser mamá, ¿ok? Me dice que está orgulloso de la mamá que tú eres, porque jamás pudo decírtelo. Entonces, quiere decírtelo en ese momento. Que él está orgulloso de la mamá que eres, que no pienses que hubieras podido hacer las cosas diferentes. ¿Quién está estudiando enfermería? ¿O tiene una conexión con el campo médico? Ninguno en mi familia. Que yo sepa, por lo menos cercano o no, hay una sobrina de él que sí es doctora. Símbolo de la farmacia, por eso te digo eso. ¿Tú tienes contactos con una sobrina? Casi no, pero es sobrina por el lado de él. Es una sobrina de él. Es decir, es una prima mía que estuvo como muy al tanto de él en su proceso. Es que él se murió en el término de cinco o seis días. Desde que él cayó enfermo al hospital, cayó como cinco o seis días. Las últimas palabras que él me dijo a mí resuenan siempre. Y un beso que le di en su mejilla al despedirme. Siento que él se siente bendecido por haber tenido ese tiempo contigo. Y que al mismo tiempo siente que hubiera podido hacer las cosas de manera diferente. Darse más tiempo y amarse un poco más. La verdad es que lo único que le faltaba a él era amarse a él mismo. Y aceptar que sí había hecho errores, pero se podían cambiarlas. Se podían cambiar las cosas. Y mejorar las cosas. Yo siento que dichosamente hubo un perdón. Y a lo largo de los años, dentro, tal vez usted dice que es una terapia psicológica. Pero es más una acción de un grupo religioso de la iglesia católica. Donde me ha hecho entender lo necesario que era todo lo que vivimos. Y él no tiene por qué sentirse mal. Él lo hizo bien. Y hubo un perdón. Siento que simplemente estaba utilizándome para decir palabras que jamás pudo decir o que le hubiera gustado evidenciar sentimientos que le hubiera gustado sentir más. Yo lo veo sorriente, lo veo con sus bigotes, lo veo bien. Y veo que lo único que quiere compartir es este amor para ti. Y lo ha hecho bien. Hay un par de personas más que llegan, pero no sé si están juntas a él. Porque, Cristian, hay muchas personas aquí. Y vamos a darle también paso para que otras personas tengan también la oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo, bendiciones. Bueno, aquí está Mariate. Mariate, un abrazo, bienvenida. Aquí la vi, no la escuchamos. Hola, Mariate. Mientras pone el micrófono, si alguien más también resuena con estos mensajes, es porque el mensaje es para ustedes también. Porque hay muchas cosas generales que ellos traen. ¿Te acuerdas cuando hicimos la sesión de grupo? Sí. Y estas personas, todos podían entender algo de estas dos horas de cáncer. Y también sucede algo en esto que lo he entendido a través de la experiencia que hemos tenido, Silvia, que muchas veces se recibe un mensaje de algo y la persona lo termina entendiendo al día siguiente. Porque me han escrito, cuando me dijo tal Silvia esto, yo no lo lograba como entender. Al día siguiente lo recordé. Lo recordé y eso es algo maravilloso. Bueno, Mariate, no la escuchamos. No la escuchamos. Bueno, qué lástima que Mariate no pueda estar con nosotros. Pero no la estamos escuchando. Ronney, si puede activar su cámara. Oh, Ronney. Dice Ronney. Ah, había un Ron antes. Que nos ha escrito y ha estado muy bien. Una vez le escribí por Facebook a Silvia. Sí. Ok. Ok. Y me dijiste unas cosas, pero estoy tratando de vivir una experiencia diferente, porque también experimenté con la muerte. Ok. Y al estar atrás, ¿no? Y quería saberlo de mi papá, ¿no? Ok. 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 Yo no te puedo garantizar que él va a venir, pero vamos a ver si la información que llega tiene sentido para él. Ok. Sí, porque lo mencionaste hace poco el nombre. Mi nombre. Cuando estabas haciendo la muerte. Me mencioné tu nombre, ¿tú también entiendes otro nombre que suena como la C y la E de Cecilia? Una C y una E. No. No. Celia. Ok. Ok. Quédate con eso, porque es otro nombre que llega juntos. Ok. Déjame ver quién está aquí para ti. Ok. A veces traen cosas que para mí son muy raras, pero no quiero analizarlas o juzgarlas. Tú me dejas saber. ¿Con quién tienes memorias tú o recuerdos de comer helados? Un cono con helado. ¿Es algo que tú hacías con tu padre? Sí, con mi papá y con mi mamá. ¿Es algo que te recuerdas de ir a una heladería y coger un cono con helado? Ok, porque esa es la primera. Llega. Con él, con él, sí. Ok. Con él. Y hay algo también, no sé si te gustaba el sabor a pistacho, porque me muestra un color verde o menta, pero me muestra un color verde de helado. Menta, menta, me gusta la menta. Ok, vale. Siento que es la primera cosa que trae tu padre. Igual son esos recuerdos bonitos con los que quiere quedarse en su corazón. También me habla de cosas holísticas. Como tú has experimentado diferentes, ¿cómo se llaman? maneras de sanación holísticas, como que has experimentado diferentes cosas, o estás pensando hacer diferentes cosas que son menos, ¿cómo te puedo decir? Más holísticas, no me llega otra palabra. Sí, sí, sí. Porque en vez de... Y algo relacionado con lo espiritual, ¿no? Sí, algo relacionado con la terapia, pero que no tiene que ver con la terapia tradicional. No, no, yo quiero más experimentar con lo espiritual. Y me muestra un tambor. ¿Un tambor? ¿Has hecho algo que tiene que ver con algo shamanico? Sí, me gustaba tocar así, ¿no? A veces era chiquito, ¿no? Era chiquito, tocaba el... ¿La batería o el tambor? Digamos... ¿Cómo tocar, no? Como algo, tocar un... Instrumento. Tocar un instrumento, ¿no? No creo que tenga que ver con eso. Déjame ver, déjame regresar. No, lo que me muestran aquí, me muestran de manera muy específica un lugar ceremonial donde hay personas alrededor del fuego y hay alguien que tiene el tambor y está tocando un tambor. Igual no es una información que es para ti, pero igual es para alguien y los seres queridos de esa persona saben que están experimentando con diferentes tipos de terapias porque me muestran ese lugar ceremonial, me muestran el tambor, ¿ok? Entonces, necesito mencionar esto. Déjame ver. Ok, ¿tu padre tuvo problemas conectados con el pecho o con los pulmones? Sí. Porque me lleva a ese lugar, a esa parte de mi cuerpo, me hace sentir un peso allí y yo lo conecto con los dos, como si fueran los dos. Y me hace sentir como que le tenían, como que tenía dificultad a tragar o que tenían que darle comida por venas porque me hace sentir que tenía dificultad a tragar. ¿Entiendes eso con él? No, no, porque en un principio creo que sí, porque él estuvo mal, él estuvo mal. Ok, déjame preguntarle qué es lo que quiere decir, a ver. Ok, ¿hay alguien que tú conoces que tiene un negocio de supermercado, sí, supermercados, una conexión con venta de comida? Ceviche, cevichería, pescado. ¿Tú tienes un negocio de cevichería, pescado? Sí, lo que mi papá dejó. Oh, lo que él dejó, vale, ok. Vale, es de eso que él quiere hablar hoy. Siento que lo que quiere decir es que sabe el trabajo que estás poniendo. Y siento que agradece por el hecho que tú seguiste y siento que él sigue siendo tu mano derecha desde el otro lado. Pero que lo que decides hacer con ese lugar, él da su aprobación con lo que tú deseas hacer. Entonces, siento que o has tenido que tomar unas decisiones sobre qué es lo que deseas hacer, si quedártelo, si no quedártelo, si dejarlo a alguien. Me hace sentir que hay unas decisiones que vas a tener que tomar o las que estuviste pensando. Y él me dice que cualquier decisión tú tomes con lo que quieres hacer con ese lugar, él da su aprobación. Ok, o sea que está bien con él. Ya él, es como que se desapegó de ese lugar, lo quiere mucho, lo amó por lo que le dio y por la conexión con las personas. Porque me hace sentir que él tiene muchos clientes queridos y muchos que lo quieren. Pero ya siento que se desapegó de ese lugar, aunque sigue siendo desde el otro lado tu mano derecha. O sea, te quiere dar el apoyo que necesitas. Ah, y también me hace sentir que tú tienes como unos, tienes unas visitas al doctor, al dentista. Sí, sí. Sí, sí me dijo que tenía que ir a un dentista. Yo digo, ¿no? Yo estoy pendiente de eso, de ir a un dentista. ok, vale o sea que él sabe de todas esas cositas que tú estuviste pensando, sintiendo y haciendo desde el otro lado sí, porque siento que no debo perjudicar mi salud porque ahorita estoy sintiéndome un poco incómodo con el estómago, ¿no? como algo peor vale, por eso, ok o sea, ves a chequearte ves a un doctor cuídate tu padre sigue siendo tu padre desde el otro lado y quiere que te cuides ok y también me hace sentir que quiero agradecerte por el apoyo que estás dando a tu familia y a tu mamá me habla de tu madre sí, porque a veces ¿trabajaban juntos? no, no, con ella hemos tenido una separación una separación de estas pero a veces quiero llenarme de de resentimientos pero no puedo porque no me no me permite crecer espiritualmente ¿no? y quiero olvidarme de todo esto y seguir perdonando nada más ¿sabes? me hace sentir que lo que quiere tu madre lo que necesita tu madre es alguien que la escuche es como que quiere hablar mucho necesita desahogarse mucho y solo quiere alguien que la escuche entonces siento que tu padre la la entiende y te agradece por el trabajo que estás haciendo con ella o sea, eso que acabas de decir del hecho que tu parte lógica quiere como tener ese resentimiento pero el hecho que tú estás buscando perdonar y entender es algo que aprecia mucho y estima mucho de ti ¿ok? es interesante porque siento que tu padre jamás hubiera hecho algo así ¿no? cuando estaba aquí que esa conexión de ese tipo y te dice me lo dice en italiano me dice suco la vita que significa como levántate o sea agradece aprecia goza de la vida aprovecha de la vida eso es lo que me hace sentir quiere que tú que tú te sientas agradecido por lo que tienes y te apoya mucho en todo lo que tú estás haciendo ¿ok? siento que te voy a dejar con este mensaje porque hay alguien más que se está metiendo pero antes de terminar siento que entre tú y él no hay pendientes me hace sentir que no hay pendientes no hay cosas que ustedes hubieran tenido que decirse y no se han dicho porque a realidad siempre estaban hablándose como muy de manera muy directa tu padre me hace sentir que él es muy muy directo cuando habla ok es interesante porque estamos teniendo una conversación yo y él paralela a nuestra conversación es interesante tu padre porque me está dando consejos a mí sobre cosas sobre ciertas cosas entonces yo le digo ok vale pero enfoquémonos en su hijo también me muestra me dice que recibe los besos ¿tú le mandas besos a él? sí sí besos volados sí besos volados sí besos volados le digo que lo amo que lo quiero y que nunca me he olvidado de él ¿no? lo recibe todos y te agradece mucho por la manera en que tú lo ahorras ok sí porque todos quieren borrar su nombre pero yo no lo quiero borrar dicen que lo idolatro demasiado pero creo que no es así yo siento que estás ahorrando su memoria y que le estás lo estás ayudando lo sientes en un nivel muy alto en realidad a tu padre siento que está bien donde él está que está bien desapegado de esa realidad entonces hoy vino pero me costó como bajar su energía para poderse para poder dar esas imágenes y esa comunicación Ronnie te agradezco porque yo quiero decir algo mi propósito es despegarme de todo lo material y a lo que voy a hacer es honrarlo y enseñar a cada ser persona a cada ser humano a despegarse porque lo más esencial es lo espiritual que lo material esto es un punto de vivir de los dos aquí todavía gracias Ronnie por todo lo que estás haciendo de verdad y gracias por venir y gracias a tu padre por comunicarse contigo te deseo lo mejor de lo mejor Ronnie gracias ya tenemos con nosotros a a Mónica Mónica Álvarez mi querida Silvia está con nosotros aquí en pantalla hola Mónica ¿cómo estás? hola hola muchas gracias muy bien vamos a hacer aquí un poco nerviosa ¿sí? no no estés nerviosa todo va a ir bien contigo quiero hacer algo un poco diferente no se pueden invocar los espíritus o pedir a algunas personas de venir más que a otras pero hay alguien en particular con el que te gustaría comunicar si quieres darme el nombre y la la conexión familiar y a ver si esa persona se manifiesta sí este con mi hija ella falleció el 16 de agosto del 2020 en la pandemia por COVID ok ¿me quieres dar su nombre? sí se llama Belén ok ay Dios mío déjame ver si podemos conectarnos con Belén yo siempre sé que las las hijas como yo quieren dejar saber a sus mamás que están bien ok te voy a decir exactamente lo que recibo y tú me dejarás saber si lo entiendes para ella o para alguien más me muestran me muestran los ovarios hay alguien que tuvo problemas en los ovarios yo últimamente he tenido problemas ellos saben cuánto en profundidad ir dado que no estamos en una sesión privada a veces se quedan un poco adentro del tema pero siento que es lo primero que tu hija quiere mencionar quiere hablar de ti y quiere hablar de lo que está pasando lo que estuviste atravesando ok o sea que ella está consciente de eso pero hay algún tipo de operación ¿cómo se dice en español? sí, operación ¿qué tienes que hacer? lo que pasa es que estoy intentando embarazarme no sé si tenga algo que ver vale qué interesante wow te digo exactamente lo que me mostró me mostró los ovarios y después me mostró la célula y me mostró se llama un embrio un embrione en italiano entonces no sé si es porque estás intentando este embarazo ¿cómo se llama en vitrio? ¿es algo que tú estás haciendo? bueno estoy empezando a hacer el proceso normal pero sí es intención al final de cuentas si si no se pudiera wow ok tienes a una cheerleader en el mundo espiritual a tu hija que te está que te está ayudando y que te está apoyando en eso es increíble como yo no tenía idea de nada de eso pero ella sabe ella sabe por eso que dan imógenes que yo no tengo idea pero ellos saben de qué quieren hablar y tú eres el enfoque tú eres y esta alma que tú quieres llevar al mundo es el enfoque ella te agradece por creer en la vida de nuevo siento que te agradece desde lo más profundo pero necesito dejarte saber que no estoy segura si es ella que va a regresar no sé si tú has pensado si ella quiere regresar podría regresar la verdad es que no estoy segura que ella va a regresar en el cuerpo encarnada ok ¿sabes lo que me muestra tu hija? ¿me muestra el vestido de quinceañera? ¿hay unos recuerdos o por qué me mostraría esto? pues sí este hicimos fiesta en sus quince años ella logró logró tener su fiesta de quinceañera aquí sí 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 ella tenía 19 años ah ok vale ok 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 déjame conectar más me muestra dos cosas tu hija la primera es que se toma hay como me hace decir que se toma la responsabilidad de lo que pasó wow y la segunda me muestra una imagen de como si fuera su foto con unas alas y una aureola se llama en italiano ese círculo de luz en su cabeza ah por qué me muestra Belén ah que me hace sentir por qué me haría sentir que tiene como que quiere tomarse la responsabilidad de lo que pasó o que no quiere que nadie se quede con esta responsabilidad no lo sé no entiendo mucho el mensaje déjame ver ok le estoy preguntando qué es lo que pasó si me puede hablar un poco más lo primero que hace es que vamos a la cabeza y podría haber alguien más con ella aquí seguro pero tienes una conexión con ella y la cabeza le pasó algo en la cabeza no de hecho pues su trascendencia fue muy de repente porque ella no padecía de ninguna enfermedad pero pues bueno se vino lo de la pandemia y fue muy rápido demasiado rápido pero bueno si ella ahorita que lo comentas este sí padecía de repente de dolores de cabeza vale porque me hace sentir como una migraña o algo así que le molestaba ok y siento que lo primero que quiere decir que ya no tiene eso que ya no tiene eso también cuando se me muestra me muestra mucho conoces tiktok aplicación me muestra esa aplicación ella tenía como una cuenta allí o hacía esos bailes que hacen en tiktok sí con con mi otra hija la más pequeña ok porque siento que me muestra esa aplicación después la veo bailando me hace como un movimiento de baile o sea esa es tu hija completamente alegre llena de vida y haciendo estos estos movimientos así y ya siento que no se la pasan tanto tiempo en el teléfono más porque siento que habían como discusiones o sí discusiones alrededor de cuánto tiempo se pasaba en el teléfono siento que también eso igual tenía que ver con las migrañas que ella tenía ok pero me habla de esto porque es algo importante para ella estos videos esta cuenta que ella tenía estos bailes que hacía con su hermana es como que quiere que ella siga haciéndolos como que ella quiere que sigan viendo estos videos que sigan ahorrando su memoria haciendo esas cositas que ella hacía cuando ella estaba en ese lado si le gustaba mucho la música le gustaba mucho ser muy alegre todavía es así siento que es lo que quiere decirte porque si tú sabes cómo ella está tú también vas a sentirte mejor sobre todo ahora también me muestra me muestra la pintura de su manita ahora que conectamos más hay algún artefacto que tú pones en navidad o que ha sido que le pertenece desde cuando era pequeña que tú pones en el árbol de navidad ahorita tengo muchos recuerdos de ella tenemos un altar aquí se le llama en México altar donde tengo una foto en especial de ella y tengo muchos recuerdos de ella me muestra algo que se podría poner como en el árbol o como se dice cuando lo pones en alto como guindando esa es la palabra guindando pero me muestra también la pintura de su mano tienes algo así sí creo que sí tengo con una poesía o algo atrás algo que es como un recuerdo de la de la infancia ya recuerdo sabes de qué estaba hablando guau quiero leer de nuevo esto quiero mirarlo de nuevo siento que hay algo que vas a encontrar allí que es el mensaje que ella te quiere dar aquí porque siento que lo que quiere decir hoy es lo agradecida que se siente por el tiempo que ella pudo pasar en esa tierra también siento que ella está estudiando en el otro lado también me muestra hay algo con alguna conexión con la peluquería o con la estética ella hacía algo que tiene que ver con maquillaje peluquería aquí no precisamente pero le gustaba mucho maquillarse a ella le gustaba mucho comprar estos maquillajes y ahora la más pequeña lo hace con sus cosas es de eso que quiere hablar que le gusta ver que su hermana está entrenando el maquillaje siento que está experimentando quiere que lo haga es de eso que quiere hablar pero también me habla de una me habla de una tía hay una tía tuya que también ascendió que está con ella ok yo cuando digo tía podría ser como la abuela pero déjame pedirle un poco más de información me hacen una conexión con cáncer o alguna enfermedad estimular al cáncer también algo que tiene que ver con la sangre no sé si es cáncer de sangre o leucemia dicen italiano no sé cómo se dice en español sabes de quién está hablando tu hija pues la única que ha trascendido en la familia ha sido mi abuela mi abuela materna y bueno no fue de cáncer fue de una caída pero bueno yo sí las vinculo cuando recuerdo a Belén siempre las vinculo a las dos pero hay algo conectado con la sangre con tu abuela porque me muestra diálisis no sé si es por la caída que le hicieron o algún tipo de transferencia de sangre espérate con eso en la mente igual le preguntas a tu familia porque hay alguien que me muestra eso de transferencia de sangre algo así y también me dan un nombre de nuevo con la C antes dije Cecilia pero tú tienes a una una claudia o un nombre con la C de que le gustaría hablar a tu hija me está hablando de alguien que tiene un nombre con la C podría ser le estoy preguntando que podría ser un apodo hay alguien que se llamaba como o se llama como Genchi o algo que se me así Chi Chi o Chechi bueno últimamente este compramos un una mascota un perrito y le pusimos cachito no sé si tenga algo que ver cachito los perritos perdón cuando ella falleció falleció también uno de nuestros cachorros a la par igual que ella y otro perrito ese mismo día se fue de la casa así que tuvimos tres pérdidas wow ok entonces tú ustedes cogieron otro perrito después me estás diciendo ok vale siento que su manera porque yo no tengo todos los nombres en mi vocabulario aquí pero insistía con eso ok desde antes entonces siento que su manera de dejar de saber que sabe de su perrito como que mandó este perrito es su manera de hacer que regrese este amor y este este amor incondicional que tienen los animales en la familia ok si por favor le puedes dar saludos a su hermana de su parte si puede dejarle saber a su hermana que ella pasa mucho tiempo con ella y que en estos días va a estar muy pendiente de ella y que no se va a perder nada de nada de nada de toda su vida porque siento que en este momento está muy triste muy apagada me hace sentir siento que lo que su hija quiere hacer es como pellizcarla recordarle que hay que seguir viviendo que ella sigue viva y aprecia mucho cuando se habla de ella en el presente porque me hace sentir que ustedes hablan de ella y que le dicen que está aquí me hace sentir estas conversaciones donde ustedes hablan de ella pero antes dijo que regresó a estudiar y sentí que ella está estudiando como algo conectado con la con la música tú antes dijiste que a ella le gusta la música pero cuando la veo la veo con los auriculares que tiene en el micrófono y la veo cantando entonces hay algo que ella está haciendo en el mundo espiritual que está conectado con eso siento que igual era una pasión que ella tenía y también necesito dejarte saber que todo lo que tú hiciste la manera en que con ella es exactamente lo que ella necesitaba en esa vida entonces de mirar todo lo bueno todos los valores que le has enseñado y él lo aprecia mucho te agradezco por darme la oportunidad de conectarme con tu hija y espero que eso te haya ayudado un poquito muchas gracias te abrazo sí muchísimas gracias sí claro que sí me ayudó un abrazo Mónica bendiciones muchas gracias bueno qué bonito qué bonito Mónica creo que recibió demasiados puntos maravillosos para para la tranquilidad de saber que su hija se encuentra muy bien entonces vamos para Argentina pasamos de México a Argentina con una persona que siempre está con nosotros en todos los encuentros nuestros Argentina querido Luis un abrazo bienvenido creo que está con el retorno allá por favor si puede bajar el volumen allá Luis buenas tardes se escucha bueno vamos a intentarlo con Luis porque hay un retorno ya leí el mensaje Silvia vamos a mirar aquí Adiela bueno a Adiela no le vemos su rostro porque no me ve mi cara si estaba de pronto si pudiera invertirse un poquito invertir ahí ya la vemos un gran abrazo un gran abrazo Adiela bienvenida Cristian muchas gracias en el mensaje y por eso está aquí si gracias para mí es un honor poder conectar y conocer a mis amigos aquí y a sus familiares allá Adiela gracias lo que hicimos con Evelyn creo que era su nombre con su hija ¿hay alguien en particular con quien te gustaría conectar? Silvia en este momento si mi padre trascendió hace 29 años y medio ya casi pero tengo un hermano que nos enteramos que está en proceso ya de trascender está muy malito y quisiera como hablar con mi padre a ver qué mensaje nos da ok vale yo como dije antes no puedo garantizar nada pero si tú tienes la información me deja saber si tienes sentido conectado a tu padre o conectado a otra persona ok a ver quién está aquí para ti ¿qué es eso? bueno apenas abro mi conexión aquí y pido a los que tú tienes de acercarse a mí lo primero que me muestran es una botella de perfume le digo ¿qué es esto? me muestran específico un perfume no quiero hacer publicidad pero es Yves Saint Laurent no sé si es porque hay un nombre que va a tener este sentido alguien que trabajaba en una en una perfumería déjame ver algo más siguen con esa misma información me muestran que se pone ese perfume me muestran se llaman barbería en español donde van los hombres a cortarse la barba sí es lo que me muestran hay alguien que tú entiendes que trabajaba en un lugar así o no no me acuerdo en este momento la verdad ok 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 también hay una conexión aquí con interesante tú dijiste de tu padre y de tu hermano mi padre trascendió hace 29 y mi hermano está en este momento en un proceso final digámoslo así ok ok voy a seguir con esa información y vamos a ver en caso no tenga sentido para ti igual será para otra persona pero lo que siguen mostrándome aquí es una conexión con con los caballos de los que hacen competición estos caballos que corren sí no sé cómo se dice en español pero hay alguien que hacía oa como apuestas sí bueno mi hermano de joven a bueno joven el trabajo en un post donde digamos que fue Cádiz en un club de Cádiz pero el que está muy enfermito digamos y y a él también le gustaba apostar al 5 y 6 que se llamaba aquí en Colombia en ese entonces ok vale ok entonces sí es de tu hermano que quieren hablar siento que lo quiero lo que quiero decir es de hablarle a tu hermano si puedes estar presente bien si no puedes estar presente tú puedes estar presente al lado de él no porque él está hospitalizado entonces por eso que me está diciendo entonces las dos cosas ahora entiendo porque si no puedes estar presente puedes seguir hablándole a su espíritu o sea ya le estás haciendo perfecto entonces ya te están guiando sobre cómo cómo ayudarlo dejarle saber que el lugar donde va a ir es hermoso de no preocuparse que lo van a le van a dar el bienvenido lo van a ayudar de escuchar a los que lo van a guiar siento que vas a ser guiada y ya lo estás haciendo bien ok me están mostrando un teléfono en donde escucho tu voz tienes a alguien adentro del hospital que podría como responder a una llamada y hacerle escuchar tu voz a tu hermano en este momento mi hermana está ya en la UCI con él y le está colocando pues bueno una serie de paches para que no se empiece a lacerar y aplicándole cremita y todo eso porque siento que él quiere como escuchar tu voz o necesita escuchar tu voz pues yo estuve ayer pero no le quise hablar porque está muy inquieto entonces sí no le quise hablar no lo quise tocar está sí está en un proceso muy difícil y es un es un cáncer muy agresivo entonces nos tiene pues realmente nos enteramos apenas antier y pues ha sido un golpe muy fuerte sé que igual tú dices que no quieres hablarle no sí o ya entonces voy a mandarle un mensaje de voz con mi hermana al celular de mi hermana para que para que ella se lo coloque siento que lo necesita necesita mucho porque puede hacer muchísimo un mensaje de nosotros a alguien que está en ese proceso tan fuerte puede cambiarle todo toda la perspectiva de lo que está pasando y siento que él necesita esta esperanza y esta fe en ese momento más que nunca déjame ver si hay algo más hay alguien que estaba en la aviación o conducía aviones el hijo de él quería estudiar en aviación no como piloto sino mecánico de aviación el hijo de tu hermano sí el hijo de mi hermano pero por qué dices quería porque no lo hizo no lo hizo es interesante como ella siempre para nosotros es como que dices cuando llegas a los 50 ya es demasiado tarde ya está pero en realidad para ellos los 50 acabas de empezar a vivir o sea siento que todavía tiene la posibilidad de realizar este sueño ah qué bueno si tú podrías si tú pudieras es interesante porque los que vienen aquí a veces quieren mensaje para ellos mismos pero muchas veces los quieren utilizar para mandar el mensaje a otras personas entonces tú vas a ser la médium o la traductora para tus seres queridos si puedes hablarle sería tu sobrino ¿cierto? sí si tú pudieras dejarle saber o mencionar esto ¿no? como que todavía está a tiempo que todavía puede tiene 42 años siento que es igual va hay algo más alrededor de esto igual vas a descubrir con tu hermano porque en esta vida necesitamos hay ya mucho sufrimiento entonces por lo menos cuando llegamos a los últimos días de nuestra vida poder llegar ahí diciendo que he dicho todo lo que quería hacer o la mayoría de las cosas que quería hacer y he realizado la mayoría de mis sueños hay una razón por la que están hablando de eso para tu sobrino ¿ok? siempre hay una razón profunda entonces si podrías recordárselo recordarle que todavía está a tiempo para hacer esto a ver si hay algo más es la primera vez que me hacen algo así la verdad es que no estoy segura 100% si esta información está llegando de tu padre porque no me ha dado algo que lo identifique ¿no? pero lo que importa es que ellos quieren hablar de ustedes y de cómo poderte ayudar esa es la la intención de todas las sesiones que yo tengo me hace sentir de recordarles a tu hermano los buenos recuerdos buenas memorias y de dejarles saber que es así y es eso lo que se va con lo que se va a quedar una vez que va en el otro lado estos buenos recuerdos buenas memorias también me muestra ¿sabes qué? en italiano se llama salame es como chorizo chorizo sí como aquí en Colombia digamos es un salchichón que se llama salami me está mostrando eso no sé si es porque hay alguna memoria conectada a eso es que a mi papá y a ellos le fascinaba también o nos fascinaba porque a mí me fascinaba los cávanos los cávanos son más delgados que normalmente lo que se llama un salchichón que eran delgaditos nos fascinaba y a él era feliz que iba y compraba y a pedacitos uno se lo iba a comer ok vale hay memorias hay recuerdos conectados a eso no sé si en el mundo espiritual existe eso si lo hacen con animales o no pero hay una razón por la que me está mostrando eso entonces si es tu padre ¿no? entonces igual son de esos recuerdos que él quiere hablarle a tu hermano ¿no? de estas cosas de acompañarlo y la verdad es que desde hace unos días he decidido pedir a una amiga que está estudiando como tanatóloga de acompañarme también porque yo puedo hacer mi parte pero hay muchas personas que necesitan mucho más ¿no? entonces en caso lo necesites me puedes buscar en mis redes sociales y te paso su su contacto porque ella es una dula de los que trascenden o sea ella ha ayudado a muchas personas en ese proceso que es muy sagrado muy íntimo muy intenso muy fuerte pero se puede llegar a ese momento con una paz más grande de la que pensamos también cuando es así de repente que pasan las cosas entonces yo siento que quiero pasarte su contacto muchas gracias bueno señora te agradezco muchísimo Adiela muchas gracias y a Cristian muy amables gracias por eso un abrazo Adiela por los mensajes bueno me alegra muchísimo verla tan contenta y tan tranquila porque quienes reciben los mensajes saben y entienden perfectamente de que se está hablando muchísimas gracias y cuando hay tantas cosas lindas como se han vivido pues queda uno muy agradecido con Dios un abrazo grande muchas muchas gracias un gran abrazo gracias a todos a todos a todos pues mi querida Silvia nosotros estamos muy contentos muy felices pero también entendemos que usted es un ser humano que todo esto también es un desgaste fuerte desde el punto de vista energético pues queremos darle las gracias a nombre de todas las personas que están conectadas con nosotros se mantuvieron con nosotros más de 1200 personas conectadas escuchando estos mensajes ratificando lo que hemos venido hablando acá del cual hay muchos testimonios y seguirán habiendo muchos testimonios más mañana tendremos otro testimonio supremamente lindo y así todo el tiempo para que vayamos entendiendo que la vida continúa pero de algo que tenemos que hablar los dos más adelante saber que la vida continúa es muy lindo pero asumirla con responsabilidad es otro proceso de lo cual todavía creo que no somos conscientes y hay que seguir recalcando y trabajando esa responsabilidad humana que tenemos dentro de ese mundo espiritual en el cual todos estamos viviendo aquí esa dualidad somos humanos y somos seres espirituales y ahí tenemos que ir trabajando para que realmente tengamos una trascendencia linda y una experiencia linda y que no desperdiciemos esta encarnación simplemente distrayéndonos y vivir nosotros pegados a un televisor en que la mente se distraiga todo el día y al final ni supo que fue lo que pasó creo que hay una responsabilidad mayor mi querida amiga si hay algo más que quiera agregarle bien puede hacerlo yo coloco hay muchas personas que me están escribiendo de donde contactan a Silvia ahí está el número de Silvia solo por Whatsapp por favor no llamen no pueden contestar solo por Whatsapp por favor yo no quiero que nadie se quede con me hubiera gustado tener mensaje no he tenido el mensaje quiero que ustedes se queden con el hecho que sus seres queridos van a conectarse con ustedes directamente ustedes pueden dejarles saber qué señal quieren recibir y por favor cuando reciben la señal agradezcan por haberla recibido porque su agradecimiento le da más poder a ellos ok si yo puedo hacer eso significa que todos lo pueden hacer claro requiere un poquito de dedicación y entrega claro sentarse sentarse en silencio y tener esa cita con el mundo espiritual dejarles saber ok mira hoy me voy a poner a meditar muéstrate muéstrame algo déjame saber de ti hay muchísimos aquí la verdad es que hay muchísimos que quieren dejarles saber a esos seres queridos que están bien que están alrededor de ellos y que no se preocupen entonces voy a dar un mensaje general de todos los que que siento aquí por favor sobre todo hay una mamá que tiene a su hijo aquí que tuvo problemas de adicción que vino al principio hay muchos aquí que han trascendido por voluntad propia que quieren dejar saber que están bien sobre todo los que tienen esos problemas aquí en la en la esfera terrenal muchos se quedan con esas preguntas ¿no? de dónde van estarán bien y la verdad es que su preocupación de la mayoría de los que están en el otro lado es dejarles saber a sus seres queridos que ya todas estas máscaras de orgullo que tenían que poner aquí de 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 función de tener que ser alguien que no eran ya no las tienen entonces son libres completamente libres y están bien pero preocupados porque ven que sus seres queridos sufren aquí entonces cojan este mensaje de su corazón sepan que llega de su ser querido y que quieren dejarles saber que ellos están bien y quieren que ustedes también busquen la manera de seguir disfrutando en la vida porque antes o después los van a reencontrar y van a decir no van a decir ojalá hubiera sufrido más ¿no? van a decir ojalá hubiera salido que simplemente te habías mudado igual si te iba a extrañar pero no no iba a tener no iba a sufrir tanto los abrazo a todo Cristian gracias por darme esa oportunidad los quiero invitar a los eventos que tendré próximamente entre la tierra y el cielo con Liliana el próximo viernes es un evento gratuito tendremos otro en inglés a finales del mes vamos a tener unos cuantos y después habrá un curso el próximo año en donde enseñaremos digo enseñaremos porque no voy a ser la única van a haber muchas más personas cómo autoconocerse porque todo empieza allí cuando nos conocemos conocemos nuestros pensamientos nuestras emociones nuestros traumas cómo cómo sanarnos cómo amarnos cómo aceptarnos cómo conectar cuando nos conocemos ya podemos conectar con todos los útiles que nos rodea entonces los invito a que visiten mi página también creo que sí Silvia Mendolayín ¿cómo está ahí? ahí está ahí está escrito para que puedan visitar su canal de YouTube y puedan acompañarla porque está haciendo un trabajo muy lindo muy honesto muy entregado muy al servicio y eso se lo aplaudo mi querida amiga porque así como se cobra porque es un trabajo también muchas veces cuando hay que hacerlo porque las personas no pueden Silvia también lo hace lo importante es la honestidad de uno porque ahí es donde vienen muchas cosas que lo digo yo con mucho amor también pero para despertar la conciencia a veces tenemos para todo menos para aquellas cosas que son importantes y entonces para lo que yo quiero a uno eso digo pero es que es cuesta dinero pero pagar un bolso de mil dólares eso sí no importa entonces simplemente es entender que es el trabajo de cada uno y el respeto de cada uno pero valoro mucho que de parte de Silvia siempre ha habido entrega hacia los demás y servicio como hoy que acabamos de tener sesiones sin ningún tipo de costo para las personas que estuvieron con nosotros conectadas mi querida amiga un gran abrazo muchas muchas bendiciones gracias y no llame el número solo whatsapp por favor solo whatsapp no a mí me pasa lo mismo las personas marcan marcan es imposible poder atender a todas las personas literalmente imposible en literal pero pueden escribir que siempre hay una persona que les va a atender y que les va a responder las cosas que se pueden responder por supuesto a todos ustedes mi abrazo mi cariño mañana los espero mañana cambiamos el horario mañana domingo porque es la final de la copa mundo y entonces entendemos que pelear contra la final del campeonato mundial no lo vamos a hacer el partido a las 10 de la mañana nosotros iremos una hora antes con una historia hermosísima también que ustedes no se pueden perder a las 9 de la mañana mañana domingo y luego retornaremos otra vez a nuestro horario habitual de las 10 de la mañana ahora Colombia a 4 de la tarde Europa y bueno con la mayor intención con el mayor deseo de que todo lo que hacemos aquí sirva para nuestra evolución nuestro aprendizaje nuestro crecimiento a todos ustedes mi abrazo mi cariño muchísimas gracias mi querida amiga como siempre les digo para despedirme en todos los encuentros por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un gran abrazo chao chao chau chau